Esta bambina que ya la han trovata. María, beata María, tú hay creduto a la parola del Señor. María, beata María, tú hay creduto a la parola del Señor. María, beata María, tú hay creduto a la parola del Señor. María, beata María, tú hay creduto a la parola del Señor. María, beata María, tú hay creduto a la parola del Señor. María, beata María, beata María, tú hay creduto a la parola del Señor. María, beata María, tú hay creduto a la parola del Señor. María, beata María, tú hay creduto a la parola del Señor.